Empezamos trabajando con los canes, mostrándole a los chicos que se trabaja en la sección, en la sección canes, dependiente de la División de Servicios Especiales de Ushuaia. Mostramos las distintas especialidades que trabajamos. Hoy en particular trajimos un perro de seguridad, que es el perro que pueden ver en la calle, el que sale de patrulla. Le mostramos la sociabilización que tenemos con el perro, trabajando con los chicos, inclusive le damos participación a los chicos para que vean el grado de adiestramiento que tiene cada perro. Y bueno, tratamos de determinar, o por lo menos de mostrarles las distintas especialidades que estamos trabajando hoy en día en la sección. Y aparte, bueno, también trabajan sobre lo que tiene que ver con la tenencia responsable, con los chicos. Así es, intentamos crear conciencia en ellos de los cuidados que deben tener con los canes, por qué esterilizar a los perros, por qué mantenerlos siempre con correa, por qué tenerlos en buenas condiciones en cada domicilio. Y bueno, y esto que sea extensible para sus padres, digamos. ¿Y cuál es la recepción de los chicos ante lo que tiene que ver con esta iniciativa, esta forma de presentación que han tenido ustedes? Bien, nosotros estas charlas las venimos dando hace un tiempo, hace un tiempo atrás. Ya se escucha, inclusive, en las escuelas, a través de los chicos. Que toman conocimiento por los comentarios entre ellos, inclusive, de cómo tener a los perros. O sea que, para mí, es una muy buena recepción de parte de los chicos, inclusive. Gracias. 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 Gracias.